¿Quién nos devora que una pesadilla me parte en luz? Tanto odio encontró en la melodía que ahoga vivo como se olvida o despertar una vez más. Solo puedo soñar en mi arena y espuma. ¿Cómo puedo olvidar a alguien que un día me quiso ayudarnos y no sé perdonar el daño que has hecho? Tanto odio encontró en la melodía que ahoga vivo como se olvida o despertar una vez más. Solo puedo soñar en mi arena y espuma. Tanto odio encontró en mi arena y espuma. Tanto odio encontró en mi arena y espuma. Y todo se olvida o despertar una vez más. Solo puedo soñar entre arena y todo se olvida al despertar una vez más. Solo puedo soñar entre arena y escumar. ¡Gracias!